Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano, y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. A las seis de la mañana, cuarenta y un minutos, nos estamos conectando con el Instituto Milford para nos cuente cuál es su importante investigación. ¿Hola? 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 Ya contesté la otra vez. ¡Delicious! ¡Ay, hola Maxi! ¡Delicious! ¡Huelgue! ¿Aló? ¿Cómo vas? ¡Aló Maxito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí haciendo buñuelos y natilla con el gigante. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bien, sí! Temprano para que... Sí que duele el brazo haciendo natilla, ¿no? Sí, por eso traigo al gigante. ¡Ah, qué buen! Hace unos buñuelos grandísimos con esas manos. ¡Ah! Hace cinco buñuelos a la vez, como es gigante. ¡Ah! ¡Ah! Maxito, mira, es que lo enamora el buñuelo, el gigante. ¿Nos puede compartir usted una investigación que nos enamora? Sí. Y además tiene más fuerza para batir la natilla, que se pone tan dura. ¡Ay, qué momento! ¡Ay, qué momento! ¡Más un buñuelo, el gigante! ¡Sí, me siga! ¡Qué trae loquito! Me pasas el Pademeco digital, gigante. Me pasas el Pademeco. ¡Ay, me pasas el Pademeco! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tengo listo el Pademeco digital, preparado para recibir palabras que publican un estudio que haga las delicias de la mañana. ¡Oh, gigante! ¡Estudio! ¡Sexo casual! ¡Sexo casual! ¡Viajes! ¿Sexo casual? ¿Pero por qué? Para mí, para mí, déjenme dar mi opinión, para nada. Pero nada, porque se va a acabar, porque se te va a caer el tiempo para hacer el ciclo casual. Porque uno, siento que uno tiene una etapa donde debe quemar la etapa loquita de la borrachera, acostarse con muchos al tiempo, genera. No, eso puede llegar en cualquier momento. No, eso puede llegar. ¿Se imagina la nata de 40? ¿De verdad? No creo que sea como en cualquier momento así tampoco. De hecho, yo creo que muchas veces... Uno ahí a los 60, ¡uh! He visto unas señoras de 60 muy alegres. Sí, pero no es tan chévere, no sé. Sí, 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 no, sí. Pero porque es de chévere. ¿Cierto, Cris? En unos cruceros. Sí. Ah, bueno. Espléndidos. Nada, nada, dejémoslo para los 60. Sí, bueno. Eso. Está bien. Señoras de 60. Ya no necesitaremos conexión. Un tatuaje. Es probable porque hay un estudio, bueno, no nos va a hacer spoiler del estudio, quiero hablar pollito. No, no, no. Cris, adelante, por favor. Sí, sí. No, fácil. Es que hay un estudio que habla de cuál es la de la gran persona realmente es feliz. ¿Cuál es la...? ¿Qué, perdón, pollito? La edad. La edad a la que uno es feliz. Sí. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Te la diremos en un momento, según Harvard. Ay, qué nervios. Y según Harvard, según cualquier coquinoza. Según Harvard. Según Harvard. Aquí ya salió. Y Harvard me salió. ¿Un bar duro? Heart the bar. Heart the bar. ¡Nada! ¡Nos sorprendimientos! Nos sorprendimos. ¡Máximo como un bar! Voy para Harvard. ¡Ah, ya me dijo! Bueno, ¿para qué investigación? ¡Ese es! ¡Perdón! Pero no importa, ya salió el título del estudio para hoy. Así es. ¿Para qué cree que a usted se le acabó el tiempo? ¡Epo! ¿Para qué cree que el tiempo ya no ríe? ¿Para qué no? Va más. Le vamos a preguntar a la gente en vivo y en directo. ¿Qué están haciendo Filita aquí desde las 3 de la mañana? 3. 3 de la mañana. ¡Extra! 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 Gracias a usted. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Para alcanzar el bus de las 8 hoy. ¡Ay, no! Como me levanté apenas, me va a tocar en taxi. Me va a salir más caro, ¿no? ¡Ay! Ya no realcanza, ¿no? Pero no, uno sabe cuando ya no tiene tiempo del bus. Ah, sí. Sí, uno sabe su hora límite. ¡Oh! Si no, ya se jodió. No me da. Ya. No me da. No me da. Pero ahí viene la decisión adulta, que es lo que les iba a preguntar. ¿Ustedes son gentes de coger taxi si ya el bus se les pasó? ¿O qué va? ¿Me importa un carajo, cojo el bus 20 minutos más tarde? Depende. Depende. Si es para venir a trabajar, me toca coger el taxi. Si alguien me está esperando para cenar, pues ya me voy en bus. No puedes llamar esa. No, coge una moto. ¿Cómo así? Ya hay un pica, coge una moto y ya gale. No, a mí me da miedo la moto. ¿Y cómo coge moto? O sea, como en las películas, tumba a alguien y se subió. ¡Come on, pica! ¡No, Max! Y la moto. ¡No, Max! ¡No, Max! Una moto taxi. Una moto de las mañanas. ¡Qué bobo! Ya son las 7 de la mañana, 29 minutos. ¿Cuándo vamos? Y regresamos con el Instituto Melford. ¡Wadford, Wadford! Ya casi. Oye, Santi, Santi, preguntándole a las personas que llegaron para qué creen que se les acabó el tiempo. Top número 10. ¡Ay, el tiempo que nos vuelve de ese tiempo tan fugaz! A ver, usted. Para ser influencer de algo en TikTok. ¡Ah! Ya no. ¡Oh! ¿Cuántos años tiene, señor? Yo creo que sí. No, 42, pero... ¿42? Pero yo creo que para eso nunca es tarde. Sí, no. Nunca, pero ya no hay tanto... ¿Qué rica? No hay tanto peso ahí en ese mercado que... A ver, señor, ¿usted de qué quiere ser influencer? De cocina. Hay mucho ya. Ah, bueno. Hay mucho. Pues yo he visto viejitas que se vuelven virales. Sí, hay muchas viejitas. Muchos abuelitos que se vuelven virales. Hay una abuelita en TikTok que se volvió viral porque muestra sus outfits todos los días. Más linda se escribe cómo está vestida. El otro día estábamos jugando un juego que se llama Vida con las niñas y uno puede escoger su profesión y salió una tarjeta de influencer y Simona tenía que escoger como influencer y diseñadora de modas y para escoger nos pregunta Pacho y a mí si nosotros somos influencers y nosotros somos hijas y entonces ella estaba como toda como que le había salido la tarjeta de influencer y estaba súper emocionada de ser influencer. Quería ser influencer, claro. Es importante lo de los niños, cómo tienen como ese referente de además lo que estamos diciendo aquí, cuántos influencers habrá como imposible. Sí, es un mercado, claro. Pero Karencita sí es influencer. Claro, Pacho y Karencita son influencers. Sí, porque le mientes a tu hija, Karencita. Claro, siempre influencer, nunca influencer. Ay, verdad, sí, sí son. No, pero influencer es como la viejita, ¿no? No, no. Es dependiendo de ser influencer ahora en temas de medicación. Depende de un contenido que alimenta y de una temática. Claro. Pues si soy influencer, ¿qué alimenta? ¿Un grupo? Que soy influencer. Ah, o sea que. Lo voy a explicar a Simona. Contenido que alimenta sobre todo eso. Sí, sí, como. Pues que alguien lo consume. Claro, imagínate. Que alguien consume ese contenido. Si usted hace un contenido de, no sé, cómo dibujar y tres, ¿les gusta su contenido? Pues ya con esos tres. Está influenciando a tres. ¿Consumar? ¿No entonces todos somos influencers? Sí. Pues sí. Hay categorías, micro, macro. Sí, claro. Nano. Exactamente. Nano. Ya, hipermeganano. Ya sé cómo hipermeganano. Maxito, sigue tu investigación, por favor. Qué confundida, pero sigue. ¡Qué chimba más! De poder ser influencer. De poder ser influencer. De poder ser influencer. De perros. Gracias. No, no late. De perros. De paisaje. Y de las mañanas. De bandas. De bandas que tocan los miércoles. Ah, claro, es que hoy está en Guayabado. El mundo se despierta con muchos afán. Por eso, para iniciar el día, es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas, escuchando Vibra en las Mañanas. Regresa la investigación que hoy ha traído el Instituto Malfour. ¡Chimba más! ¿Qué por? Vuelve la investigación. Por fin. Los mis invitados ya estaban un poco temblorosos de la rodilla. ¿Para qué creen que se le acabó el tiempo, señor de los números? Top número nueve. El nueve, por favor. Para salir de la relación en la que me metí y estoy enredado fácil antes de dar explicaciones. ¿Sí me entiendes? ¡Ay, no! Uy, ¿cómo? O sea, sigue en esa relación y quiere salir, pero no ha salido. Para poder hacer... Sí, claro, o sea, uno tiene por ahí dos meses antes de salirse fácil. Pero si pasa el tercer mes, después de eso, ya uno como sale fácil. Pero se le está acabando ese tiempo para hacer ghosting. Porque se quiere salir. Tiene toda la razón. Ah, o sea, le arranqué la relación. Sí, no se salió a tiempo. Hay que salirse antes de que sea demasiado tarde. Se acaba ese tiempo para salirse fácil. Se la está disfrutando. Según el invitado de Max, uno tiene dos meses arrancando de Gabela. Es que si uno lleva un mes o así y se aburre, se va y ya. Ah, pero si ya le presentaron hermanos, tías y eso ya no se puede ir tan fácil. Claro, ya no se puede ir tan fácil. Yo creo que eso es el tiempo. Yo creo que esa medida que le van a dar las presentaciones. Porque si uno lleva tres meses y no le ha presentado a nadie, cuatro meses, pues uno puede seguir ahí. A mí me ha cruceado el tema de la presentación de la familia. Porque es que si lo deja ver a uno, pues da igual que lo deja ver a uno, que la mamá, que el tío, que el sobrino. No, es que da igual. Claro que yo puedo pensar algo. Va a sonar a uno lo que va a decir, pero lo va a decir. Es decir, para mí me siento más embalado si la llevé a presentarle a mi familia que si ella me llevó a presentarme a su familia. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? O sea, más embalado si tú le presentaste a tu familia. O sea, con lo que dice Maxito, yo digo, ¿cómo me salgo de esta si yo ya la llevé a presentarle a mi familia? A su casa. En cambio, yo lo siento al revés. Claro, es que qué importa que yo le pueda decir a esa señora. No, terminamos. ¿Ya? Sí, no, pues ya. Ella ya verá cómo lo despresenta uno. A la familia de él, si te abres, tú no vas a volver a verla. Porque de pronto el miedo cómo a quedar mal con esa familia. Pero no vas a volver a ver. O sea, con la mía no me importa. Es como, no, pues nada, se acabó. Pero a la otra no la vas a volver a ver. En cambio, me pasé. Eso. Pero quedaré en su recuerdo. La señora en su ausencia. Claro. A la otra no la vuelvo a ver. No, claro. Porque yo ahora a mis tías, a mi abuelita, a todos les voy a dar la trompa. Estoy pensando, ay, doña Josefina, ¿qué estará pensando en mí? Sí, me cayó también el hermanito. Sí, no. ¿Qué será de la vida de Josefina? La tía Karen. ¿Qué será de la vida de la tía Karen? ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Top número ocho. Para reservar en el hotel para las vacaciones del primero de enero. Uy, amigo, ya está muy corto. Te lo hizo más tarde que al oyente que iba tarde. Claro. A mí me pasó el año pasado que yo decía, uno que va a reservar en abril, para enero, para diciembre. Y yo reservé, yo empecé a buscar reserva en junio. ¿Saben qué fue? Jodidísimo. Para enero. Para reserva para enero. Era jodidísimo. Dios mío. ¿Pero qué pasa? Es esto, sí. Pero entonces, es que uno busca hoy en día y ya salen todas esas páginas lo más como cosas tristes ya. Todo está agotado, tristes. Es mejor aplazar las vacaciones o meterse en un cuchitril de esos. Pues, manchitos, ¿qué la vaina? Es que si usted le dijeron qué vacaciones sí o sí en enero, pues, le toca hacer algo. Le toca hacer algo. Toca carpa, ciertos. Mis amores, camping. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Top número siete. A ver, usted pase. Ay, qué. Para participar en la voz, Kids, ya está cambiando la voz. Ay, lo lamento. Ay, para participar. Ay, ya. Sí, ¿hasta qué edad es, Cris? Mira, ¿hasta qué edad es? ¿Cómo hasta los 15, 16 máximos? ¿15, 16? ¿Hasta los 15, 16? ¿Hasta los 15, 16? Pues, yo creo que 15, 16. No, yo los de 14. Pero las de 14, 15 ya no ganan porque ya es como cuando en disfraces no les dan dulces. Ya no tienen gracia. Exacto. Canta muy bien, pero es mejor votar por un niño de siete años que canta mal, pero es muy tierno. Es muy nino. Es muy tierno. Es muy lindo. Sí. Como por Camilo. Va a pesar. Ay, cuando Camilo participó en Factor X era muy precioso. Era hermoso, sí. Era hermoso. Ay. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? A ver. Top número seis. Además, ya no hace la voz normal. Ni el Factor X normal ni nada. Bueno, bueno, fuera de aquí. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Empo. Empo. ¿Quién seguía? Top número seis. Gracias. Top número seis. Top número seis. Ya, señor. Top número seis. Ya, señor. ¿Mi cerebro o no? ¿Para qué cree usted? Para ver la última de Rápido y Furioso Rápido, antes de que David Rodríguez me haga spoiler. Es el rey de los spoilers de la radio. Es el rey de los spoilers de la radio. Es el rey de los spoilers de la radio. Viejo loco. Y es que no le importa. No le importa. Y eso es lo que más rabia me da. Uno le dice, por favor, no me cuentes. Por favor, no me cuentes e igual le cuentas. Pero, Nata, debo decir algo. Tengo cuidado. Debo decir algo. Tengo cuidado. Y pongámonos serios, incluyendo a Max. Y es que, a mí me parece que si la película ya salió de cartelera, uno ya puede contarla, pero Max, por ejemplo, cuando hacía el reclamo, una película hace dos años, quien no le hiciera spoiler, no. No va a ser spoiler de Willy Wonka. No, no, no. No, no. Es musical. Es 100% musical. No me hagas. Ay, ya. Por favor, no nos cuentes. Es pura cantada. Por favor, no. Es pura cantada. Que no nos cuentes. Ay, David, él iba a ir. Eso, ¿ya saben en qué día estamos? Estamos en cuernes. Ya son las 9 y 17. Ya tenemos forma de seguir perdidos. Ay, la hora. La hora. Apenas para continuar con el instituto más hermoso del mundo, el Instituto Milford. Ay, es que hermosa presentación. Para que cree que se le acabó el tiempo, sí. Ay, Dios. Señor de los números. Extra. Extra. Para comprar los regalos virtuales, para que lleguen antes del 24. Ay, jue madre. ¿Qué va a ser eso si se me acabó el tiempo? No, si es una página por allá del exterior. Ya no llega. Ya no llega. No, ya no llega. Salailama.com. Llegan ya en marzo. Sí, yo compré un libro para regalar en Navidad y se demoró 25 días en Checa. Sí, 25 días. Yo compré a pesar de que decía 28 de diciembre en Amazonas.com. Amazonas. Amazonas.com. Con la fe de que me llegue para el 24. Con la fe. Con la fe intacta. Con la fe. Con la fe. Con la fe. Con Dios que me llegue. Uno debería regalar fe. Uno debería regalar fe. Con la fe que me llegue. En fin, ¿para qué se le acabó el tiempo? En po. En po. Para corregir a mis hijos y enderezar a mi marido. Ya los hijos no tienen remedio. Ay, ya. Oiga, mi amor, guarda eso. En público no. En público no. Uy, pero... No, 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 no. ¡Vámonos, dándselo! ¡Ay, no, señor! ¿Qué les pasa? Pero está con un loco. Uy, familia. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Hasta llovió esto otro año. ¿Qué? 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 Ni el marido. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Ya nada. No, pero qué familia la es esa señora. Pobre mujer. Señor de los números. Pobre mujer. Top número cuatro. Gracias, el cuatro. Pase, por favor, a usted, madame. Ya no tengo... Ya se me acabó el tiempo para armar la Navidad. Por trabajo no he armado nada. ¿Y ya pa' qué? Ay. Mire. Ay, no, póngala. Póngala en casa. Catorce de cien. Hay unos arbolitos que ya vienen de corejitos y todos pequeños. Lo puede poner ahí como... Y un pesebrito. Mi mamá hizo un arbolito con bombas. Era como bombas. Con bombas. Con tablas. Y blancas. Ay, qué tío. Ya pa' quinceaditas. Ya pa' quinceaditas. No, pero si mañana... Pero si el sábado inician las novenas. ¿Cómo así? Estamos apenas. ¿Para hacer el plazo máximo para hacer el arbolito? ¿Cuál es el plazo máximo? No, el quince. Mañana. Sí. Ah, mañana todavía hay tiempo. Porque el dieciséis, la novena, ¿qué? Son las novenas con el pesebre. Los gringos arman solo estos días. Una semana antes. Así. No creo. Sí, ellos no lo arman. De verdad. En las películas llegan con el árbol como antes de... Aquí traigo el árbol de Nochebuena. Ya llegan ahí. Ah, gracias. Ey, ¿para qué cree que se le acabó el tiempo hoy? Top número tres. Ey, para bajar el bananito antes de las vacaciones de enero y tener como cuadritos. No, ya no. No, señores. Eso sí, ya no. Yo tenía una apuesta con la... ¿Cuadritos? ¿Cómo te fue? Mañana. Ella tenía que subir cuatro kilos, yo tenía que bajar cuatro kilos. ¿Y cómo te fue? Ella subió medio y yo bajé uno y medio, no más. O sea, ganaste tú. ¿Uno y uno? Sí, pero nuestra meta era mínimo tres. No con esa pedida de Buñuelo y del producto de... No, no, no. No hay nada que hacer. Oiga, que no llegan los Buñuelos. ¿Quién dijo Buñuelos? ¿Quién dijo Buñuelos? ¿Quién dijo Buñuelos? Yo aquí somos aguantando hambre toda la mañana a escuchar todo lo que piden. ¿Quién dijo? Buñuelos. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo hoy? Top número dos. Eh, para cambiar esta blusa que solo daba 30 días de cambios. ¡Ay, Dios mío! Eso me pasó con un exprimidor de jugo. ¿De verdad? Lo exprimí tres naranjas y se dañó y tenía una garantía claramente como de un mes y no fui, ya no me lo cambio. ¡Ay, Dios mío! Pero yo fui, yo fui a una tienda que se llama Pool and Tiger, algo así, ¿cierto? Sí, claro. Porque mi hermano me dio un bono en diciembre, es muy, qué triste que mi hermano me dio un bono, pero me lo dio, en fin. Pero, ¿por qué triste si ya hemos hablado? Le dio felicidad en un bono. Salió de mí con un bono de Pool and Tiger. Y entonces, a mí se me olvidó ese bono en la billetera y lo miré y decía seis meses de uso. Y yo, ¡ah! ¿Y cuánto pasó? Seis meses y un día. Sí. No puede ser. Exactamente. Y le mostré el cajero y me dijo, sí, hermano, ya lo perdió, por bobo, por bobo. Maxi, pero seis meses, pues, o sea, Nati, por lo menos por un mes. Claro. Decía Maxi, me usó un año, o sea, Maxi, pues. Y no se lo puso. Se me olvidó. Se me olvidó. No, a mí también me ha pasado que se me vencen cosas de cambio, qué triste. Ay, no. O cuando se le pierde a uno la factura, con todo lo que está sistematizado, ¿no les parece un abuso? Un abuso tremendo que le digan a uno que no le cambian, ¿por qué no? No, pero todavía te piden factura, no, ya no piden factura. Sí, a veces sí. Sí, claro. A veces sí. Y si sí lo enredan a uno, como, ah, no la tiene, entonces me puede decir la hora, el segundo, la fecha, y con quien vino a comprarlo. Y no, y tráigale la etiqueta, no le pudo haber quitado la etiqueta. Ay, pues sí, me lo me di para ponerlo. En día me he pasado judicial código del expediente. ¿Para qué cree? ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Sí, sí, le va. ¡Extra! 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 Eh, para comerme estas salchichas que se vencieron y están verdes. ¡Ah! ¡Uy! Pero verdes. ¡No, qué asco, es exagerio! Sí, ya, no hay nada que hacer, sí. No, es así. Sí, otro extra mejor, no se vaya a comer eso. ¡Ah, ya se las comió! ¡Uy, hermano, no! No, 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 cuidado. ¡Extra! 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 ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo? Para avisarle a mi encarrete que tengo novia. ¡No! ¡Ay, no, señor! ¿Pero cómo va a ser eso? Toca a seguir así, toca a seguir incógnito ya. ¿Cómo le digo? Ella nunca me preguntó. ¡Oh! Es ver... ¡No! Si no le preguntan, nunca lo dicen. ¡Pero no! ¡Hágase el bobo! ¡Hágase el bobo! Ya vimos lo que pasó en Caso Tarado. No me ha preguntado. ¿En usted qué haría? ¡No, hombre! Voy a seguir hasta enero. Voy a seguir hasta enero. ¡No! ¡Hasta que lo pillen! Bueno, sí, siga a ver qué. Hasta enero. Hasta que lo pillen. Y que sea el destino. Y que sea el destino. Ah, bien, bueno. Que se encargue. Tiene su filosofía. Señor de los números, yo creo que es hora de terminar. Stop. Número uno. ¿Para qué cree que se le acabó el tiempo a usted, señora? Esa cara con la que viene. ¡Hora! ¡Ay, señora! Se me acabó el tiempo para jugar con mis hijos. ¡Ay, no! ¡Ya son adolescentes! ¡Ay, no me diga eso! ¡Ya son adolescentes! Y ya no quieren ahora. Ya con 16, ya pa' qué. Te gasté la vida trabajando. Y se me acabó el tiempo para disfrutar de sus nietos. No puede ser. Yo sé que ella ha dicho esto, pero los únicos que recordarán las horas extra que trabajaste son tus hijos. Y el jefe. Y tú, el niño. Desde muy temprano, la mente directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. ¡Mamá!